¿Qué es el director de Ingeniería y Gestión Medioambiental? La bienvenida a todos a esta segunda sesión del programa Sociedad Creativa, programa que a lo largo de ocho meses redondas, en seis meses, hasta abril, vamos a abordar los temas que consideramos más relevantes en la actualidad desde un punto de vista relacionado con la empresa, con la influencia de estos temas en la sociedad y en la empresa. Y siempre de la mano de primeros espadas, como tenemos en esta ocasión. La mesa de hoy se llama Medioambiente y Sostenibilidad y en ella vamos a abordar temas como el cambio climático, como la eficiencia energética, el crecimiento económico, la biodiversidad y siempre en clave de emprendimiento, en clave de innovación, de I más D más I. ¿Por qué? Porque todos somos conscientes que, sobre todo a lo largo del último siglo, la población humana ha crecido geométricamente. Y no solamente ha crecido mucho, sino que cada vez, legítimamente, capas más amplias de esta población está accediendo a unos niveles de bienestar que hacen que nuestro modelo actual, basado en un consumo intensivo de recursos, sea prácticamente inviable. Para solucionar esto, debemos, poco a poco, ir trasladándonos hacia un modelo nuevo en el que tengamos en cuenta tanto las necesidades de la sociedad, tengamos en cuenta a la gente, tengamos un respeto mayor por el medioambiente, contaminemos menos, bueno, en definitiva, que construyamos una sociedad sostenible, no solamente desde el punto de vista ambiental, sino también desde el punto de vista social y económico, porque de alguna manera crecer. Y esto solo lo podemos hacer no volviendo a tiempos pretéritos, sino estrujándonos el cerebro e innovando, encontrando soluciones imaginativas nuevas. Para llevar a cabo este análisis, contamos en esta ocasión con cuatro personas que son primeros espadas, como he dicho antes, en cada uno de sus campos. En primer lugar, tengo a mi derecha a Sonia Castañeda, que es la directora de la Fundación Biodiversidad, a Pilar Gómez Fabra, que es la directora de Recursos Humanos y Servicios Generales de Acción a Agua, a Francisco Díaz Pineda, que es catedrático de Ecología de la Universidad Complutense de Madrid, y a Eduardo Fernández González, que es subdirector general, y esto lo tengo que leer porque los ministerios cada vez ponen unos nombres más raros, y os lo tengo que leer, es subdirector general de Coordinación de Acciones Frente al Cambio Climático, de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio de Agricultura, del Magrama, del Ministerio de Medio Ambiente. Bueno, la dinámica de esta mesa, y ya acaba mi intervención, va a consistir en unas pequeñas introducciones por parte de cada uno de los ponentes, de 10-15 minutos, en los que van a hacer una aproximación desde su punto de vista profesional particular, para después, en tres cuartos de hora, una hora, establecer una mesa redonda propiamente dicha, un debate, en el que todos vosotros podéis participar, y en la que, de una forma dinámica, los cuatro ponentes intentarán daros una respuesta. Así que, sin más preámbulo, vamos a pasar a escuchar a Sonia Castañeda Real, cuyo currículum, ya esta vez sí, voy a pasar a leer. Sonia es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, lo cual a mí me hace muchísima ilusión, porque en una casa en la que casi todo el mundo es ingeniero y es muy técnico, pues, bueno, a mí me hace compañía, ¿no?, como gente de letras. Además, es máster en Organización Jurídica, Económica y Social del Medio Ambiente, de la Escuela de Organización Industrial, de la EOI. Luego, Sonia es compañera de muchos de vosotros. Desde enero, y además desde enero de 2012, es directora de la Fundación Diversidad, que es una fundación pública, adscrita al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y anteriormente fue directora de Internacional en la institución, y responsable del programa Emplea Verde y del proyecto de apoyo a emprendedores Red Emprende Verde. Lleva más de 15 años trabajando en temas de medio ambiente y conservación de naturaleza, y ahora mismo ya le doy el micrófono para que… Bueno, en primer lugar, gracias a la EOI por invitarnos a estar hoy aquí. A mí también me hace mucha ilusión estar hoy aquí, además por varios motivos. Primero, porque es la EOI. Y segundo, porque el título de las jornadas, he de reconocer que me generó, me estímuló, esto de sociedad creativa, y con los tiempos que corre, más nos vale ser creativos, porque si no, no vamos a salir de esta. Así que, gracias por un lado, y a mí me gustaría empezar mi ponencia diciendo, yo vengo aquí a hablar de biodiversidad, y para eso voy a empezar haciendo un par de preguntas, y es, ¿qué pensaríais si mañana cuando vais al buzón de vuestra casa y lo abrís, lo que encontráis es una factura de las abejas, que han decidido facturaros por los servicios de la polinización que nos prestan? O que la selva del Amazonas decide, con otras selvas tropicales, amigas, montar una sociedad anónima y enviar facturas millonarias a empresas del sector energético, o a la agricultura, por algunos de los servicios que prestan las selvas, que son muchos, pero, yo fabrico lluvia, ¿cuál sería la cuantía de esa factura que selvas tropicales SSA emite a las empresas eléctricas? ¿En cuánto estarían valorados esos hectómetros de agua? El tema es, que es muy difícil valorar, y que la biodiversidad y los ecosistemas nos prestan todos estos servicios de manera gratuita. Por eso hablar hoy aquí a mí me parece una oportunidad, una oportunidad como Fundación Biodiversidad para compartir con vosotros nuestra visión de la biodiversidad y algunas de estas reflexiones, que aunque parezcan nimias, no lo son en absoluto para cualquiera de vosotros del sector que seáis, del máster que estéis cursando, dónde acabéis trabajando, etc., porque muy probablemente muchos de vosotros acabéis en empresas de distintos sectores, y yo creo que es muy importante que, como responsables que vais a ser, tengáis estas reflexiones, al menos, en la cabeza. Yo me he pasado la mañana en un foro interesante que organizaba Foretica, donde había más de 100 empresas que están trabajando en la responsabilidad social y que venían, además, a presentar sus propuestas de cambio climático, y a mí este tipo de encuentros me resultan estimulantes porque era un foro de empresas sensibilizadas, activas, preocupadas y ocupadas por temas de responsabilidad social, y hoy venimos aquí a hablar de sostenibilidad y de responsabilidad social, y yo creo que los distintos ponentes, cada uno va a venir con un enfoque distinto, muy vinculado a la sostenibilidad en general o a la responsabilidad social, desde el punto de vista empresarial. Muy brevemente, yo trabajo en una fundación que se llama Fundación Biodiversidad, que depende, como decía Fernando, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y nosotros trabajamos en varias líneas, trabajamos en proyectos para conservar la biodiversidad y los ecosistemas siempre aplicando a cada una de nuestras actuaciones un enfoque de generar economía, de generar empleo y de generar bienestar social. Por lo tanto, estamos muy vinculados a las políticas de cambio climático que indirectamente nos ayudan a conservar la biodiversidad, así como a las políticas vinculadas a la gestión de los recursos, de residuos, etc. Es decir, lo que a veces dislumbramos como medio ambiente verde y medio ambiente marrón, aunque el logo de mi institución es verde, sin lugar a duda también trabajamos con todos esos otros sectores del medio ambiente marrón porque inciden indirectamente en la biodiversidad. Las políticas de cambio climático probablemente os suenan mucho más que las políticas de biodiversidad. Contamos con un convenio desde el año 92, hay grandes pasos en el ámbito internacional, de la Unión Europea y de los países, y también de las políticas empresariales, que están haciendo grandes esfuerzos para reducir sus emisiones y que también para mitigar esa huella de carbono. Sin embargo, la biodiversidad sigue siendo, de alguna manera, el gran desconocido, a pesar de que contamos con un convenio internacional firmado en el mismo lugar, en el mismo año, en Río 92. Lo cierto es que, a pesar de que haya políticas y a pesar de que haya iniciativas para la economía y para los sectores empresariales, sigue siendo, para mí, ese gran reto de la sostenibilidad y mucho más bajo la perspectiva de la sostenibilidad o de la responsabilidad social. Así que yo vengo aquí a hablar de cuatro reflexiones en las que quiero compartir con vosotros, uno, qué es esto de la biodiversidad y por qué es importante, y dos, desde el punto de vista de la empresa, qué se puede hacer y qué se está haciendo. Así que empezando por qué es la biodiversidad y, por decirlo de una manera muy breve y con mucha humildad, porque aquí hay un catedrático de ecología, diríamos que la biodiversidad son, cuando hablamos de biodiversidad, hablamos de especies, hablamos de espacios y ecosistemas y hablamos de variedades genéticas y son tres elementos muy intrínsecamente ligados entre sí y cada eslabón es absolutamente imprescindible. ¿Y por qué es importante esto de la biodiversidad? ¿Para qué nos sirve la biodiversidad? Pues en primer lugar nos sirve para que haya vida en el planeta, por decir algo así que tiene un poquito de importancia. Es la responsable de regular el clima, de regular el ciclo del agua, de ayudarnos a evitar la erosión, etcétera, etcétera. Por otro lado es responsable del bienestar social, la biodiversidad es responsable de que tengamos alimentos, de que tengamos tejidos, de que tengamos energía, de que tengamos medicinas, es decir, la biodiversidad está en vuestras casas, está en vuestros platos y en vuestras neveras, está en vuestros armarios y está en el botiquín. Hablar de biodiversidad también es hablar de economía y eso me lleva a la segunda reflexión, que podría ser decir, sin ecología no hay economía, porque hoy sabemos que el 40% de la actividad económica mundial depende de que contemos con unos ecosistemas sanos. Y además, algunos estudios recientes nos dicen que perder biodiversidad representa el 7% del PIB mundial. Y esto es más patente o más latente en algunos sectores que en otros. Hay sectores empresariales que dependen muy directamente de la biología porque lo que producen viene de la biodiversidad. Por ejemplo, el sector de la cosmética o el farmacéutico. Las farmacéuticas lo saben muy bien, desde el 25 y el 50% de su actividad depende de que haya biodiversidad. Luego hay otro tipo de sectores que su rentabilidad está absolutamente ligada a que contemos con unos ecosistemas sanos. El sector forestal, el agrícola, la pesca, el turismo, que he visto que hay un máster nuevo en la EOI vinculado al turismo. Otros sectores empresariales estaréis implicados en biodiversidad porque la actividad que hagan las empresas tienen un impacto potente en la biodiversidad, por lo cual para obtener las licencias y autorizaciones para poder operar habrá que integrar esta variable en la gestión medioambiental. Por ejemplo, el sector minero, la construcción, el energético. Y luego otro gran bloque de actividades que se inspiran en la biodiversidad para producir nuevos productos, tecnologías o procesos. Son las empresas que imitan a la biodiversidad, que imitan el ingenio de la vida. Y gracias a todas esas empresas tenemos paneles fotovoltaicos inspirados en plantas, tenemos fibras inspiradas en las telas de araña, conseguimos cura contra el cáncer gracias a los chimpancés. Cada uno de vosotros estáis utilizando ordenadores inspirados en cómo funcionan las células. Estudas, empresas, todas ellas muy variables, todas y cada una de ellas independientemente de a qué se dediquen, de dónde se localicen y de si hablamos de una micropime, pyme, gran empresa multinacional, están directamente o indirectamente ligadas a la conservación de la biodiversidad. Sin mencionar al sector financiero que también, por un lado porque es muy vulnerable a los riesgos ambientales que pueden sufrir las empresas que de alguna manera están vinculadas a los bancos y también porque a la hora de elegir qué operaciones financian pueden tener un gran impacto y una gran incidencia en conservar o destruir la biodiversidad. Por lo tanto, todas las empresas dependen de estos servicios de los ecosistemas que además son gratis. Y esto me lleva a la tercera reflexión, que es que la biodiversidad está invisibilizada en la economía. La mala noticia es que no existe una contabilidad de la naturaleza, a pesar de que estas abejas que comentaban antes, si nos emitieran una factura o no, deciden ponerse en huelga las abejas. Si las abejas se ponen en huelga, señores, nos cuesta 153.000 millones de euros al año si cuantificamos los servicios que nos prestan. Y perdonadme que hable mucho de economía. Ahora, quiero volver a la primera porque, ya sabéis que, como era, el necio es aquel que confunde valor con precio. Yo simplemente estoy dando datos económicos, pero parto de un punto de partida que es que sin biodiversidad no hay vida y ya solo por eso no tenemos tanto que cuantificar. Pero lo estoy llevando al mundo de la economía y lo estoy llevando al mundo de la empresa para poner en evidencia la relevancia que tiene y que, de alguna manera, está muy invisibilizada. Bien, como decía, no existe la contabilidad de la naturaleza, pero la buena noticia es que sí que hay iniciativas para intentar atribuir algún valor económico a este tipo de servicios de los ecosistemas. Me refiero a un movimiento que empezó en el año 2007, bajo el paraguas o bajo la denominación de la economía de los ecosistemas y la biodiversidad, el TEEB, en sus siglas inglesas, liderado por un economista del Deutsche Bank, Pavan Subdef, al amparo y bajo el abrigo de instituciones como Naciones Unidas, universidades, comunidad europea, un grupo de economistas, etc. Y lo que se plantearon en el 2007, en el primer informe que emitieron, es si la economía ha encontrado razones convincentes para realizar actuaciones tempranas de lucha contra el cambio climático, ¿por qué no se va a poder conseguir lo mismo con la biodiversidad? Y si sí que se puede conseguir lo mismo, lo que pasa es que es un poquito más difícil porque en cambio climático estamos hablando de gases y en biodiversidad estamos hablando del tejido viviente del planeta. Es decir, lo que busca este movimiento o este proceso o este paraguas es, lo que pretendía en 2007 era emitir el informe Stern de la biodiversidad. No sé si recordáis cuando Lord Stern cuantificó lo que iba a implicar no tomar actuaciones vinculadas al cambio climático bajo ese prisma de la economía de, uy, nos va a salir más caro si no tomamos medidas contra el cambio climático. Pues bajo ese prisma eso es lo que intenta poner en valor este movimiento. Cada año emite informes que os invito a conocer, son muy interesantes, además van dirigidos unos a empresas, otros a administraciones locales, otros a hacedores de política o a políticos. Y en el 2008, justo cuando empezaba la crisis financiera, uno de los datos que hubo en el informe de ese año era que la crisis del capital natural representaba entre 2 y 4 billones de dólares, en este caso, y justamente coincidía con lo que se estimaba que era la crisis financiera. Es decir, cuando hablamos de crisis financiera y crisis económica, no olvidemos que también estamos hablando hoy en día de crisis ecológica o de crisis de capital natural, o que la naturaleza está en crisis, como queramos decirlo. Bien, y además estamos en crisis porque se pierde, estamos viviendo la sexta extinción, sí, siempre se han perdido especies, lo que pasa es que ahora se pierde a un ritmo entre 100 y 1000 veces más rápido que antes, estamos en la extinción más potente o más intensa desde la era de los, desde el momento en el que se extinguieron los dinosaurios y además cada vez que perdemos biodiversidad no sabemos lo que estamos perdiendo y además se pierde cada segundo. A lo mejor ahora mismo estamos perdiendo una cura contra una enfermedad muy concreta y ni siquiera lo sabemos porque también lo que sí que sabemos es que el mundo desconocido es mayor que el conocido. Se estima que conocemos 2 millones de las 15 millones de especies que existen, por lo cual un mundo apasionante que todavía queda por descubrir y que esperemos consigamos conservar. Y me voy a la última reflexión, ¿qué es lo que está haciendo el sector empresarial? ¿Qué hacen las empresas? Pues muchas empresas, a mí es que me gusta caminar siempre por el lado de la acera que tiene luz y ser optimista, si no me habría dedicado a otra cosa, había sido de abogada de fiscal. Y entonces siempre me gusta ver los indicadores positivos. Muchas empresas hacen un montón de cosas por la biodiversidad, lo que pasa es que no lo saben en sus políticas de cambio climático, en el tema de gestión de recursos, etc. Algunas de ellas ya los están empezando integral, por ejemplo, las memorias de sostenibilidad que se inspiran en unas directrices que emite el Global Reporting Initiative y ya se está empezando también a integrar la variable biodiversidad, lo cual también es un indicador positivo. La semana pasada, en este flujo de hitos, de actividades que se están haciendo en el marco del TEB, se presentó en Singapur una coalición empresarial por el capital natural, es decir, unas empresas que van a intentar establecer esa contabilidad de la naturaleza que decía antes, que todavía no está establecida y estandarizada. Hay, en el plano del Convenio de Diversidad Biológica, en el plano de la Comisión Europea, iniciativas de algunos países como Alemania o Brasil, distintas plataformas bajo el paraguas Business and Biodiversity, que justo lo que buscan es implicar al sector privado en la conservación de la biodiversidad. De hecho, nosotros, como Fundación Biodiversidad, que nos llamamos, no podemos dejar escapar este tren y el año que viene vamos a lanzar un programa con el que pretendemos hacer dos cosas. Por un lado, ayudar y ser útiles a las empresas para que incorporen la variable ambiental en sus políticas y en su gestión y, por otro lado, que las empresas nos identifiquen como el canal más eficaz para invertir, y utilizo el verbo invertir, en proyectos de conservación de la naturaleza. Ya lo hagan entidades sin ánimo de lucro o entidades con ánimo de lucro, eso nos da absolutamente igual. Y, además, haciendo especial hincapié en el trabajo con las pymes, porque no solo hablamos de multinacionales, de grandes empresas, que lo cierto es que si conseguimos trabajar con ellas intensamente y con efectos reales, vamos a conseguir un cambio sustancial, eso no cabe duda, pero en la casa, a través de una red de apoyo a emprendedores verdes que pusimos en marcha hace un año y medio, hemos aprendido que las pymes y las micropymes, que contamos ya con más de 3.000, un año y pico, y, por cierto, un tercio de ellas es gente que quiere montar una empresa en los tiempos que corren, por lo cual yo veo como un indicador optimista genial, nos han enseñado estas pymes y micropymes que ellas también son aliadas estratégicas para conservar la biodiversidad. ¿Me estoy yendo, verdad? Sí, 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 sí. ¿Cuánto? Bueno, pues bueno, como luego va a haber debate, simplemente... La verdad es que yo estaba también... ¿Estaba ahí? Sí, no, vamos a concluir, vamos a concluir, vamos a concluir como Dios manda. Bueno, yo ya sé cómo hay que concluir como Dios manda. Por favor, no os olvidéis de las abejas y de la selva del Amazonas, allá donde estéis y hagáis lo que hagáis y en las empresas en las que trabajéis, porque van a tener mucho que ver con la sostenibilidad, que es nuestro próximo reto. La biodiversidad es el próximo reto de la sostenibilidad y estamos viviendo el decenio de la biodiversidad, que lo ha designado así Naciones Unidas, así que en este decenio tenemos que conseguir políticas y medidas tan contundentes como las de cambio climático en materia de biodiversidad. Gracias. Muchas gracias, Sonia. Lo primero que vamos a hacer todos cuando salgamos de aquí es ver si encontramos alguna abejita por ahí. Hoy hacen buena noche, a lo mejor todavía vemos alguna recogiendo esa casa. A continuación, le voy a dar la palabra a Pilar Gómez-Zabra. Pilar es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, donde obtuvo la especialización en recursos humanos a través del programa de cooperación educativa. En 2003 realizó un International Executive MBA, lo vamos a decir en inglés todo, en la Escuela de Organización Industrial, la EOI, en colaboración con la Manchester Business School. En 2007 formó parte de la primera promoción del curso de Mujer y Liderazgo en la Escuela de Negocios Aliter y en 2009 finalizó el programa ejecutivo en Relaciones Laborales por el Centro de Estudios de Garrigues. En sus 16 años de experiencia ha tenido la oportunidad de trabajar en el ámbito de desarrollo profesional en sectores tan diversos como la banca, Banco Santander, las telecomunicaciones, estuvo en France Telecom y en Vodafone, y desde septiembre de 2004 en el nuevo sector del desarrollo sostenible, primero como directora de desarrollo y directivos de ACCIONA, donde fue responsable del diseño y la implantación de políticas de selección, formación y formación y desarrollo, así como del seguimiento y la gestión del colectivo de directivos pertenecientes al Top 300. En la actualidad es directora de recursos humanos y servicios generales de una de las empresas de ACCIONA, de ACCIONA Agua. Bueno, ¿tienes tu micrófono, verdad? Bueno, pues nada, recuerda que son 10-15 minutos y luego podremos continuar. Fenomenal. Pues muchas gracias a todos, a vosotros por estar aquí, a ti, Fernando, por la introducción. Espero que lo que os cuento os resulte interesante, porque como os habéis podido dar cuenta, por mi bagaje profesional no tiene nada que ver con el tema de la biodiversidad. Yo voy a hablar del enfoque que tiene que ver con el progreso social como una de las tres partes que componen el concepto de sostenibilidad, crecimiento económico, equilibrio ecológico y progreso social. Os voy a hablar de las actividades que llevamos a cabo desde ACCIONA, lo que tiene que ver con este tipo de materia, y espero que os resulte interesante, y obviamente estaré encantada de responder a aquellas preguntas que os surjan a continuación después. Entonces, bueno, dentro de este enfoque que os decía, desde la perspectiva de progreso social, os quiero hablar de las iniciativas que estamos llevando a cabo desde ACCIONA. No voy a hablar únicamente de ACCIONA Agua, os voy a hablar de ACCIONA como grupo. Y, bueno, el primer planteamiento que os quería hacer es un poco la reflexión de que esta es una iniciativa que viene respaldada desde muy arriba, desde nuestro propio presidente, José Manuel Entrecanales, que ya en el año 2005, cuando tomó el relevo de su, digamos, generacional, porque sabéis que ACCIONA es una empresa familiar, aunque no lo parezca, pero es una familia que viene desde hace bastantes años, por no deciros décadas, porque estamos hablando de una empresa que comenzó hace ya más de 100 años. Él, cuando tomó el relevo, en el año 2004, en el año 2005, hizo el cambio de marca para unificar todas las empresas que estaban dentro del grupo ACCIONA y cambió todas para que tuvieran el mismo claim, pioneros en desarrollo y sostenibilidad. Desde entonces, él ya tenía muy claro que quería hacer una apuesta fuerte e importante para que su compañía dejara un legado, digamos, positivo en lo que tiene que ver la sociedad en la que nos movemos. Entonces, a raíz de ahí, empezaron a hacerse una serie de cosas y el marco que aglutina todas esas actividades es el plan director de sostenibilidad, que me gustaría enseñaros, si me dais un segundo, voy a intentar conectar para que lo podáis ver. A ver... Vale, dame un segundo, porque... Estoy consumiendo minutos de mi parte, ¿no? Vale, pues entonces os voy a mostrar... Creo que es aquí. Sostenibilidad. Como veis, está de las primeras cosas y este es el plan de desarrollo de sostenibilidad, el plan director, ¿vale? El plan director se compone de nueve áreas, pero os quiero poner simplemente esta introducción que dura un minuto y pocos segundos para que veáis hasta qué punto nuestro presidente respalda todas estas iniciativas. Es algo que de verdad, cuando se le escucha hablar, le brillan los ojos. Entonces, para que veáis un poco de lo que estoy hablando... ¿Cómo veis? ¿Cómo veis? El sonido... Si no, pues podéis practicar la habilidad de leer los labios, que también es muy interesante. Bueno, si no se escucha no pasa nada, tampoco es problema. ¿Ya está? Vale, vale. Momento, momento. Vamos a ir para atrás, para que lo podáis leer, escuchar. Vale. Este rato es un reto, ¿eh? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Y nosotros vamos a ir con un plan estratégico que marca los objetivos y nos hemos propuesto para mantener la posibilidad de la posibilidad. Esto es hoy una necesidad discusible. Y cualquier empresa que no dispare a sus objetivos sociales o medioambientales, a sus objetivos económicos, no sólo estará en el gobierno de un gran territorio del futuro, sino que además estará dejando de estar en el futuro. Por eso, os animo a que no estéis en el futuro. Y en la medida que cada uno podáis, lo convirtáis en vuestro y contribuyáis a que cumplamos con sus objetivos. Estoy seguro de que si lo hacemos, seré una mejor empresa, de la que estaremos orgullosos porque nuestro trabajo contribuya de manera aún más clara y directa al desarrollo económico, al progreso social y al equilibrio medioambiental de nuestra sociedad. No dejes de leerlo. Muchas gracias. Bueno, pues como veis, él nos anima a leer el Plan Director de Sostenibilidad a todos los empleados, que como os decía, se compone de nueve áreas de trabajo, entre las cuales se encuentra el área de trabajo relacionada con las personas que es en la que yo me centro y que es la que os quería contar hoy. Entonces, si veis, aquí en la parte concretamente de personas, aparecen los principales objetivos que nos hemos marcado, entre los cuales están algunos de los que aparecen aquí, bueno, pues reducir en un 20% el índice de accidentes fatales en el plazo de tres años, extender la política de igualdad y de oportunidades y no discriminación en toda la red mundial de empresas de ACCIONA. Sabéis que ACCIONA está teniendo una fuerte expansión a nivel internacional y es muy importante que extrapolemos esta filosofía y esta forma de trabajar a toda la presencia que tengamos fuera de España. Implantar para directivos un porcentaje de la retribución variable vinculada a la sostenibilidad. Esto os lo voy a contar ahora un poquito más en detalle porque no solamente va a afectar al directivo, sino a toda la compañía y lograr que el 100% de nuestros empleados con acceso a Internet accedan a la formación continua en la aula de sostenibilidad. Entonces, como os decía, este plan director es un poco el marco que encuadra todas las actividades relacionadas con el progreso social y marca también un poco la línea a seguir desde lo que pueda ser la estrategia de recursos humanos que apuntala este plan director. La estrategia de recursos humanos, que era el siguiente punto que os iba a contar, se compone de cuatro grandes pilares, uno de los cuales es precisamente la responsabilidad social con las personas. Y entre los distintos temas que tenemos para desarrollar, porque la diseñamos, bueno, fue del año 2011 a 2013, pues están todas las políticas de sostenibilidad con las personas, la integración de colectivos con capacidades diferentes, planes de igualdad y flexibilidad, política de empleo socialmente responsable, plan de prevención de riesgos a nivel internacional y plan de responsabilidad con las comunidades locales. O sea que, como veis, tenemos un área de actividad específicamente centrada en apoyar con nuestra actividad desde recursos humanos en lo que pueda ser el progreso social. Y os comentaba el punto de la retribución variable de los directivos, que a mí me parece especialmente relevante, porque cuando te afecta el bolsillo realmente te tomas en serio las cosas. Yo creo que a nivel, en general, podríamos utilizar esa premisa. Este año 2012, por primera vez, vamos a tener todos los empleados de ACCIONA que tienen retribución variable, que no son obviamente todos los empleados, porque os podéis imaginar que somos 35.000 empleados en todo el mundo, de los cuales, bueno, pues hay muchas personas que son lo que podríamos llamar mano de obra directa, que no necesariamente tienen ese tipo de compensación, pero el resto de las personas, la mano de obra indirecta, profesionales cualificados, personal de oficina, etc., sí que tienen su bonus ligado a la consecución de objetivos. Bueno, pues parte de los objetivos que van a tener que cumplir están específicamente relacionados con los aspectos de sostenibilidad. Para que os hagáis una idea, cualquiera de las personas del grupo ACCIONA que tiene en esta retribución tendrá que conseguir objetivos ligados de grupo, objetivos propios de su división, en mi caso ACCIONA agua, objetivos propios de su cuenta de resultados, si yo llevo una planta de desalación, pues lo que tiene que ver con esa planta, y objetivos individuales que tienen que ver con el desempeño. Bueno, pues en la parte de división y en la parte de la unidad de resultados propia hay un aspecto específico que se llama sostenibilidad, y ahí obviamente se define claramente los objetivos en función de consumo energético, emisiones de CO2, número de personas con discapacidad que tiene trabajando, etc. Es decir, que esos objetivos claramente medibles y cuantificables van a afectar al bolsillo de las personas que trabajamos en el grupo ACCIONA, con lo cual yo creo que es un paso muy importante de cara a lo que puede ser la alineación de la actividad hacia este ámbito. Otra de las iniciativas tiene que ver con la formación, que también se mencionaba ahí en el plan director de sostenibilidad. Hay un montón de acciones disponibles a través de nuestra plataforma de formación online, pero hay una acción específica que era la que os quería resaltar, no por nada, sino porque básicamente la estamos haciendo con la Escuela de Organización Industrial también, que tiene que ver con la formación de predirectivos y directivos, que es el International Executive MBA in Sustainable Economy. O sea, hay un MBA diseñado específicamente para cubrir todos los aspectos que tienen que ver con cualquier MBA, pero que además tiene el enfoque claramente puesto en que nuestros directivos actúen y trabajen siempre teniendo en mente el aspecto de la sostenibilidad. Este MBA es algo que venimos haciendo desde hace ya bastantes años y por él ya van pasando distintas tandas, como os digo, de gente tanto con posiciones directivas a día de hoy como con capacidad para llegar a serlo en un futuro relativamente inmediato. Y luego os quería comentar de alguna forma los principales hitos que aparecen en la memoria del año pasado y disculpad que no traiga los de este año porque todavía no ha acabado y obviamente no tenemos el resumen global, pero que sí que os puedo dar, yo creo que un poco la pincelada de hasta qué punto nos tomamos en serio estas cosas. Por ejemplo, el año pasado iniciamos un camino de mejora de lo que han sido los ratios de cumplimiento de incorporación de personas con discapacidad en nuestra compañía. Bueno, pues nos hemos puesto, digamos, un poco las sendas de superar ese 2% que marca la ley, que sabéis que todas las empresas tienen que incorporar al mínimo un 2% de personas con discapacidad. Bueno, pues en el año 2011 ya obtuvimos el 2,63, este año llegaremos al 2,85 para llegar al año que viene al 3. Bueno, pues para este tipo de actividad que va religada a lo que es incorporar personas de este perfil, hay que hacer mucho trabajo de concienciación, divulgación, tanto lo que pueda ser la línea de mando intermedia como cualquier persona de la organización. Con lo cual, bueno, se hicieron una serie de carteles que os he traído aquí algunos ejemplos y a mí hay estos que me llaman especialmente la atención porque se viene un poco lanzado a colación de sensibilizar a toda la compañía respecto a lo que puede ser la discapacidad, porque puede haber muchas personas que sin saberlo puedan estar catalogadas como con cierto grado de discapacidad y están perdiendo las ventajas de poder reconocerlo. Entonces, se lanzó una campaña a los empleados de la compañía para que pudieran por lo menos preguntar y analizar si puede ser su caso. Por ejemplo, vosotros sabíais que una persona con diabetes puede ser catalogada como discapacitada, no le afecta en absoluto su forma de trabajar y puede estar beneficiándose de una serie de ventajas específicas. Entonces, hicieron este tipo de carteles que, como veis, dice, si Stevie Wonder pudiese ver, su música no sonaría tan bien. O este otro de No se necesitan dos manos para escribir la mejor novela del mundo, Cervantes. O este se puede componer la novena sinfonía sin escucharla, Beethoven. Entonces, bueno, pues a colación de esta campaña de sensibilización conseguimos un 0,7 de la plantilla en España que solicitó información para ver hasta qué punto podrían llegar a ser catalogados como discapacitados o no. Otra de las iniciativas que os quería contar tiene que ver con acuerdos que hemos llevado a cabo con distintas fundaciones, por ejemplo, con la Fundación Integra, que trabaja mucho para incorporar personas al mercado laboral en riesgo de exclusión social, que puede haber de todo aquí, la verdad, y hacen un trabajo realmente resaltable. Y nosotros, en el año 2011, incrementamos un 195% las contrataciones de este tipo de colectivos. Y haciendo un zoom especial en lo que puedan ser mujeres víctimas de violencia de género, pues conseguimos incorporar, bueno, a nueve mujeres en esta situación, que, bueno, puede parecer un número no demasiado alto, pero que, si tenéis en cuenta, bueno, pues la dificultad que pueden tener el incorporarse, las trabas que tienen, porque hay muchas personas que se ven afectadas psicológicamente de manera muy seria, que les puede llegar incluso a incapacitar a nivel de trabajo. Entonces, bueno, estamos muy involucrados con este tipo de iniciativa que también, ya os digo, que estamos reforzando a nivel de todas las empresas del grupo. Luego, creamos también dos centros especiales de empleo, que son centros destinados a incorporar personas únicamente con discapacidad que den servicios a otras empresas del grupo. Entonces, bueno, tenemos uno en Madrid, que abrió sus puertas en el año, el 1 de julio del 2011, y otro en Barcelona, que abrió a finales del año pasado también. Voy cerrando ya. Y por último, quizá un poco para enunciar, bueno, pues todo el trabajo de concienciación también en toda la cadena de valor. Por ejemplo, todos los proveedores que trabajan con ACCIONA se les exige en sus contratos cumplir con una serie de cláusulas de carácter ético, cláusulas ligadas también a que cumplen con la LISMI, todo lo que es la parte de discapacidad. Incluso las licitaciones que estamos haciendo para cierto tipo de servicios a veces se favorece el que puedan optar especialmente empresas que dan trabajo a este tipo de personas, como fue, por ejemplo, todas las máquinas de vending que tenemos en los edificios corporativos pertenecen a una empresa compuesta solamente con personas con discapacidad. Y bueno, por mencionar simplemente algunas más, otras iniciativas que hemos incorporado, pues todo tiene que ver con la participación en el plan CENTAC, que es un plan de fomento de la accesibilidad con el Centro Nacional de Tecnologías en la Accesibilidad, y la participación en el Foro de Contratación Pública Socialmente Responsable. Sin extenderme más, os lo dejo aquí un poco esbozado, obviamente cualquier otra pregunta que se os ocurra después estaré encantada de resolverla y simplemente como cierre el que tengáis en cuenta que aún trabajando en una empresa que obviamente va a mirar el crecimiento económico, porque eso si no sería otra cosa, no sería una empresa, también se puede trabajar mirando por el progreso social y por todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad aplicada a las personas. Así que nada, encantada y gracias. Muchas gracias Pilar. Yo creo que más de uno habrá cogido una idea para ir a su jefe y que su variable dependa de su comportamiento ambiental. Y me encanta lo que has dicho al final, porque aunque lo has dicho como pidiendo perdón, ¿no? Que el crecimiento, que las empresas están para ganar y que tiene que haber crecimiento, claro. La sostenibilidad es ambiental, pero también es social y es económica. Y hoy creo que debemos abordar desde todos los puntos de vista esta sostenibilidad económica. Si no crecemos, si no hay economía, pues ¿qué hacemos nosotros aquí? Nos vamos a tener que ir a casa. Bueno, pues continuamos. A continuación le voy a ceder la palabra a Francisco Díaz Pineda. Como ya os adelanté al principio, es catedrático de Ecología de la Universidad Complutense de Madrid. Lleva a cabo estudios relacionados con ambientes mediterráneos y procesos que regulan la diversidad biológica, aplicando sus resultados en proyectos de planificación territorial, gestión de la naturaleza y modelos de interacción de socioeconomía y paisaje. Ha publicado numerosos trabajos de investigación, así como libros especializados. Entre otras distinciones, tiene el Premio Nacional de Medio Ambiente, es miembro fundador del Centro Europeo de Conservación de la Naturaleza del EFNC, ha formado parte del Consejo Internacional del World Wide Fund WWF, y desde 1995 a 2012 fue presidente de ADENA España. Tuyo es el micrófono, cuando quieras. Bueno, te doy las diapositivas. Bueno, te doy las diapositivas. ¿Necesitas mi...? ¿Y ahora? Ahora perfecto. Tanto como perfecto, pero bueno. Muy bien. Bueno, pues gracias por la invitación a esta escuela. Es un placer estar aquí al cabo de hace muchos años que no vengo por la casa. Incluso he aparcado en un sitio que no era el que debía, pero creo que también es de la casa. Yo no sé si es que ha crecido o no. Muy bien. Bueno, pues como tenemos poco tiempo y yo mucho rollo, más que Sonia si cabe, y más que Pilar todavía, voy a ver si soy breve en la intervención, pensando que después vamos a tener un debate y vamos a participar todos. Simplemente les sigo la pista apuntando algunos aspectos de lo que consta en la presentación que se hace del foro de esta tarde. En primer lugar, el crecimiento exponencial de la población mundial. Es un hecho. Es un hecho que la población humana está creciendo exponencialmente. Yo, a pesar de lo jovencísimo que soy, he visto que las cifras que me llegaban en los periódicos y más adelante, después de leer los periódicos, la bibliografía que consultaba por mi trabajo, pues he visto que efectivamente la población mundial está creciendo de una manera impresionante. y que ese crecimiento está teniendo lugar fundamentalmente en sociedades que podrían llamarse, que eufemísticamente se llaman sociedades en vías de desarrollo. Ahí es donde la tasa de crecimiento de las poblaciones es más alta. Ustedes saben que la tasa de crecimiento es la diferencia entre la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. La tasa de natalidad se pregunta en Madrid en La Paz, se pregunta cuántos niños han nacido en el año, y la de mortalidad se pregunta en La Almudena. Se resta y esa es la tasa de crecimiento de Madrid, por ejemplo. Bueno, pues esa tasa en los países en vías de desarrollo es altísima. Y es un hecho. ¿Qué ocurre con esa gente que nace, crece, se reproduce y muere como seres vivos que son? Pues que en el caso de la humanidad, los componentes de la población son altamente consumidores de energía no alimentaria. Es decir, desde el punto de vista de un ecólogo, la especie humana se diferencia del resto de las especies biológicas del planeta en que la especie humana consume una gran cantidad de energía que se llama exosomática o cultural. Es decir, la energía que va por fuera del soma, por fuera del cuerpo. Lo que consumen de alimento esos 7.000 millones de habitantes que somos en estos momentos, es la suma de lo que consumen sus individuos. ¿Cuánto consume un individuo humano, un especímen de la especie humana adulto? Pues consume, ustedes lo saben sin duda, 3.000 kilocalorías diariamente. 3.000 kilocalorías son 100 vatios, una lámpara. Eres una lámpara de 100 vatios, aunque no me salga la cosa muy romántica. Exactamente eso. Eso es medio kilo de comida diariamente con una dieta que se supone equilibrada. Y eso lo consumen tanto los ricos como los pobres. Si los pobres consumen la mitad de esa cantidad, se mueren. Se mueren. Puedes estar sin comer un día y dos y una semana y no te mueres. Pero si regularmente tú consumes la mitad de esa cantidad, es decir, solo 1.500 kilocalorías, kilocalorías, no calorías, cuidado, terminas muriéndote por inanición. Y si eres muy rico y te gusta mucho comer y comes el doble de eso, en vez de 3.000, 6.000 kilocalorías, también te mueres. Te mueres por exceso. Entonces, estando muy claro qué es lo que se necesita para alimentar a esa población mundial, seamos ricos o pobres, no está tan claro lo que se necesita para suplir las necesidades de energía no alimentaria de la población mundial. Y ahí sí que hay unas diferencias muy notables entre esos 100 vatios aproximadamente que necesitamos todos y lo que en la práctica se consume en los países desarrollados. Probablemente todos nosotros consumimos diariamente, no 100 vatios, 100 vatios seguro que sí porque estamos vivos, pero probablemente 1.000 vatios. Probablemente 1.000 vatios. Es decir, algo más de un 90%. Y algunos de los presentes y otros que no están aquí presentes, probablemente consuman 10.000 vatios. Y bastante gente consume 100.000 vatios. ¿Por qué los consumen? Pues porque las máquinas que manejan, los sitios donde viven, los viajes que hacen, representan un consumo energético muy importante. Entonces, la pregunta que se hace aquí acerca de si somos capaces de mantenerlo conseguido hasta ahora, es que si todos nos empeñamos en consumir 100.000 vatios, está claro que no hay suficiente para todos. Eso obliga a una regulación. Otra cosa que interesa de lo que consta en la presentación que se hace del foro de esta tarde, es justamente el concepto de sostenibilidad. La idea de sostenibilidad es una idea de la que se tienen más de 30 definiciones. Más de 30 definiciones. Pilar acaba de hacer una exposición desde el punto de vista de una empresa como ACCIONA, cómo se entiende el concepto, la idea de sostenibilidad. La teoría ecológica nos dice muy claramente lo que es un sistema sostenible y lo que no es un sistema sostenible. Ustedes saben que si aquí entrara ahora mismo un extraterrestre y preguntara cómo viven ustedes, le diríamos, pues nosotros vivimos aquí en la Tierra casi de dos maneras. Hay organismos fotosintéticos que aprovechan la luz solar, la luz solar rompe el agua, le quita los electrones al agua y con esos electrones reducen la materia oxidada, el carbono, el nitrate, el carbono del CO2, el nitrato, los sulfatos, etcétera, y producen proteínas, grasas, hidratos de carbono y tal. Nos reproducimos sexualmente en el caso de los presentes en esta habitación y, claro, no hacemos fotosíntesis, pero necesitamos a las plantas y las cuales no sería posible vivir. Y en concreto nos alimentamos de estas lechugas que ven ustedes aquí, y aquí hay 20 lechugas. Y una regadera muestra de que las regamos y las cuidamos. Y la pregunta que podríamos hacer es, estas lechugas, ¿cuánto pesan? 20 kilos de lechuga. ¿Y nosotros cuánto pesamos? 600 kilos. Bueno, no sé, 600, porque hay muchas chicas que son más presumidas con esto del peso. Pesamos en total solo 600 kilos y hay solamente 20 kilos de lechuga. La pregunta es, hemos engañado al extraterrestre, ¿puede alimentarse una masa de 600 kilos de animales, con perdón, de 20 kilos de vegetales? ¿Ustedes qué piensan? Que no, está claro, ¿no? O sea, si el extraterrestre se ha ido de aquí tomando nota en su libreta y diciendo hay que ver a esta gente, cómo viven, ¿no? Lo habríamos engañado, ¿no? Entonces, la observación es, ¿cómo vas a engañar a uno que viene de otra galaxia? En una nave espacial, que te ha preguntado a cada uno en su idioma, a uno en catalán, a otro en castellano, a otro en euskera, a otro en inglés, ¿cómo lo vas a engañar? El extraterrestre simplemente ha dicho, hay que ver qué rápido crecen las lechugas. Es decir, que si la lechuga produce una hoja cada minuto y nosotros nos comemos una hoja cada minuto y medio, nosotros no acabamos con las lechugas. Es decir, que una cantidad de biomasa animal muy grande se puede alimentar de una biomasa vegetal muy pequeña. Esto es tan cierto como que, las cifras no, como que, pero sí, el símil, como que en el mar la biomasa vegetal es considerablemente inferior a la biomasa animal de la cual se alimenta. Es decir, los componentes del zooplanto, los peces, los pescadores, los que comemos pescado, nos alimentamos de una biomasa de fitoplanto, de planto vegetal, considerablemente menor. Es decir, son los 20 kilos frente a los 600 kilos. Es decir, que el sistema es sostenible siempre que la tasa con que un subsistema explota a otro sea inferior a la tasa con que este sistema se recupera. Esa es la sostenibilidad en la idea de la teoría ecológica. Se mide, esto que digo no es una opinión, se mide y no hay opiniones. Yo peso 82 kilos y es indiscutible. No es una opinión, peso 82 kilos. Nosotros hemos estudiado la sostenibilidad del famoso acuífero 23 de Castilla-La Mancha, el que descarga en las famosísimas tablas de de miel, que es un parque nacional. Los ecologistas querían que una comisión, que el gobierno nombró al efecto para que separaran los regadíos por parte de los agricultores, porque los patos se estaban quedando sin agua y las tablas de de miel se estaban secando, que la comisión analizara el problema y le diera una solución. Se reunió una comisión de supuestos expertos, digo supuestos porque estaba yo entre ellos, y a base de unos cálculos muy complejos, unos cálculos matemáticos muy complejos, miramos qué cantidad de agua había en el acuífero y qué cantidad de agua se explotaba. Los cálculos complejos fueron una resta y una multiplicación. El acuífero célebre tiene 4.000 hectómetros cúbicos. 4.000 hectómetros cúbicos. Ustedes saben que un hectómetro cúbico es tan grande como el Estadio Santiago Bernabéu lleno de agua. 4.000 estadios Santiago Bernabéu llenos de agua compondrían el acuífero subterráneo que hay en la llamada mancha húmeda. 4.000 hectómetros cúbicos. Nosotros dijimos que como llovían 700 milímetros al año, lo que tenían que hacer los agricultores es extraer menos agua de la que llovía, dejando una reserva de 200 hectómetros cúbicos cada año en el acuífero y extrayendo todo el resto que hubiera llovido. Hay años que allí llueve 700 milímetros, es decir, litros por metro cuadrado, otra vez llueve solo 200, etcétera, etcétera. Siempre y cuando se dejaran 200 hectómetros cúbicos, podían seguir regando, preñando las viñas, que le llaman en la zona de los vinos de Valdepeñas, etcétera, los olivos, etcétera, etcétera. Los ecologistas se sorprendieron, pero se acabó la pelea entre agricultores y conservacionistas, que no tendría por otra parte ningún sentido el oponer una población que ve la naturaleza desde el punto de vista de los patos y la biodiversidad solamente, y no desde el punto de vista de la gente que ha permitido a lo largo de los siglos que aquellos patos existan en el fondo. Es decir, el sistema es sostenible siempre que se explote y no se vacíe sencillamente el depósito que se estaba vaciando peligrosamente. Bueno, otra de las cuestiones que se plantean, si me queda tiempo, tú me dices cuando me callo y me callo, pero vamos, tiene que ver con lo que aquí se dice, que el nuevo enfoque debe ser global, estamos de acuerdo, sin un enfoque global no es posible aplicar estas ideas, estos conceptos y ir después a su desarrollo a través de las administraciones y de las empresas. Las administraciones y las empresas. Las empresas lo están entendiendo muy bien, las administraciones no tanto, curiosamente, curiosamente no tanto. No tienen tanto tiempo para estudiar estas cosas como sí que parece que lo tienen los empresarios. La visión global debe ser, por supuesto, de variables ambientales, pero también sociales y económicas. Bueno, las variables ambientales son ecológicas, económicas y sociológicas. No existe por una parte el ambiente o el medio ambiente, como decimos en España, es el único país del mundo donde se dice medio ambiente. Las lenguas españolas decimos, y en Panamérica decimos medio ambiente, el único idioma. El medio es lo que nos rodea, el ambiente es lo que nos rodea, y el medio ambiente es lo que nos rodea lo que nos rodea. Son sinónimos, y tiene una historia que si tuviera tiempo sería interesante ver, ¿no? Bueno, pues el ambiente, el ambiente es lo que nos rodea, y son variables de tipo ecológico, fenómenos físico-químicos, fenómenos biológicos, fenómenos culturales, y también son fenómenos sociológicos y fenómenos ecológicos. Eso son las ciencias ambientales, es una mesa con tres patas. Yo soy científico, bueno, casi lo voy a conseguir, llevo toda la vida pretendiendo ser un científico, científico biofísico, pero también hay científicos sociales y científicos económicos, economistas, que tienen el reto de afrontar esta temática ambiental, ¿no? Pues bien, existen unos modelos de dependencia entre ese modelo global, de lo que queremos entender que son el conjunto de recursos naturales, materia, energía y espacio, esos son los recursos naturales, no lo olviden, materia, como la madera, como el hierro, como el aluminio, energía, como el viento, como las mareas, como la radiación solar, y espacio, espacio, probablemente, el más valioso sea el espacio libre de presencia humana, el paisaje, lo que buscamos los fines de semana, después de tragarnos las horas que hagan falta en un atasco, huyendo de la ciudad y yéndonos al campo a disfrutar de la naturaleza salvaje, algunos incluso alejándose hasta 20 metros del coche. Bueno, pues ese espacio es un recurso natural muy valioso, muy valioso, aquí se ha hablado antes de turismo, efectivamente, el abandono rural frente a la intensificación agraria tienen en medio una actividad, que es el turismo cultural, que representa un reto para los empresarios impresionantes, ustedes saben que España ingresa todos los años, de media, 35.000 millones de las antiguas pesetas, es decir, 5 billones cada año, cada año 5 billones de pesetas por el sector turístico, no estamos gestionando adecuadamente el turismo cultural, la gente viene por el sol, viene por la playa, viene por la montaña, y resulta que parece que estuviéramos los españoles esperando que cayara el maná, las propinas que le sobran a los que vienen, para vivir de ese negocio, siendo así que la gestión de ese recurso es importantísimo como un reto de sostenibilidad. Bueno, pues eso también lo dejo aquí, a medio componer, simplemente decir que estos modelos de dependencia entre socioeconomía y paisaje, que te comentaba hace unos minutos, pues están siendo formalizados, están siendo formalizados, de manera que nosotros, con la referencia del turismo o no, somos capaces de formalizar numéricamente, a esto sí que son matemáticas un poquito más complicadas que la de la suma y la resta, la consecuencia que están teniendo sobre el paisaje y sus recursos, y sus recursos, la biodiversidad es un término muy genérico, el hecho de los cambios socioeconómicos que se están produciendo en las últimas décadas, casi en las dos o tres últimas décadas, con la velocidad que lo están haciendo. Bueno, pues eso lo podemos comentar si hubiera lugar. Y para terminar, ya no termino, ¿no? Sí, sí. Me callo ya. ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos minutos? Dime. Un minuto. Bueno, pues lo dejamos para más adelante. Sobra alimento en el mundo en gran cantidad. Sobra muchísimo alimento en el mundo. Sobra tanto que consumimos, eso que decíamos que consumíamos antes, consumimos el 0,54%, el 0,54% de la producción primaria del planeta, el 0,54%, claro que no podemos vivir de madera, ni de ramas de los árboles, ni de las hojas de los árboles, pero si estuviéramos realmente pasando hambre, ya habría, haría tiempo que habríamos puesto a las levaduras y a los hongos a trabajar para nosotros y producir hidratos de carbono y proteína, no es verdad que estemos pasando hambre los aquí presentes, sin embargo hay gente que se muere de hambre en el mundo, es un problema de gestión del transporte, curiosamente, un problema de gestión del transporte. Me callo. Muchísimas gracias, Francisco. Empiezo a ver a la gente como bombillas, lo cual no sé si es peligroso o no, y me encanta que hayas abordado el tema del paisaje, me parece que no lo tenemos en cuenta y es un indicador de todas las demás contaminaciones y de muchos de los problemas que nos afectan. A continuación, le voy a ceder el micrófono a Eduardo González Fernández, que es doctor ingeniero de minas por la Universidad de Oviedo, MBA por el Instituto de Empresa, la competencia, que ha desempeñado diferentes puestos en las empresas siguientes, en Río Tinto, en PEPB desde 1982, es funcionario desde 2006 del Cuerpo de Ingenieros de Minas del Estado, habiendo desempeñado puestos de vocal asesor de la Dirección General de Industria, y en la actualidad es subdirector general de Coordinación de Acciones frente al Cambio Climático en la Oficina Española de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente. Y nos va a hablar sobre los retos a los que nos enfrentamos con el cambio climático. Tuya es la palabra. Bueno, gracias, Fernando. Y voy a intentar esforzarme de ser breve y al menos un 10% tan entretenido como mis compañeros. Primero, transmitiros que, desgraciadamente, iba a asistir nuestra directora general a esta sesión y, desgraciadamente, ha tenido que cambiar por motivos de agenda. Pero, bueno, felicitaros también por realizar este tipo de eventos que yo creo ya casi somos habituales, porque aquí he estado hace más o menos un mes, ¿no?, hablando de huella de carbón y tal. Bueno, en el tema de cambio climático, y me gustaría aquí contar un poco cuatro puntos. Primero, el problema que tenemos por delante con el cambio climático, vosotros yo creo ya lo conocéis. Segundo es el reto, ¿qué tenemos que hacer? El tercer punto es cómo se puede hacer eso que tenemos que hacer. Y el cuarto, me gustaría hablar de qué estamos haciendo en España, un poco contribuyendo a esta lucha. En relación al problema, pues ya sabéis, lo que se ha medido, lo que es evidente y lo que hay una constancia un poco incontestable. La temperatura está subiendo, ahora mismo hemos detectado una subida de 0,7 grados con respecto a la época preindustrial. Parece que no es mucho, pero existen evidencias de que esto va a continuar. Y además, esta subida de temperatura parece que está asociada a la emisión de gases de efecto invernadero. Y si esto no lo controlamos, esto puede llegar no a 0,7, sino a 4 y 6 grados. Y eso puede tener unas consecuencias catastróficas. Los americanos, que son bastante escépticos en esto, ahora con el Sandy, ya tenemos a Bloomberg un poco abrazado al cambio climático. Y este tipo de fenómenos va a hacer que la gente un poco perciba el potencial peligro. Otro indicio que tenemos, que es incontestable también, está subiendo el nivel del mar. Eso se mide y está subiendo de forma constante. Tercer elemento que tenemos constancia, se están perdiendo las masas de hielo. Y esto, cualquiera que haya viajado, si habéis ido por Canadá, te suelen poner el típico glaciar. Aquí está en el 40, aquí en el 50, y se ve cómo se están retrayendo los glaciares. Entonces, ante esto, cabe la posibilidad de no hacer nada o de hacer algo. El informe Stern, que ya lo mencionó yo creo solo, valoraba las dos cosas. Si no hacemos nada, él cuantificaba que nos iba a costar 5 veces más que si hacemos algo. ¿Y qué tendríamos que hacer? Que es un poco el segundo punto. Y es un punto, un reto, yo creo, ambicioso. Pues actuar en dos pilares. Por una parte, la mitigación, que es reducir nuestras emisiones. Ahora estamos emitiendo al año, en el planeta, del orden de 40 gigatoneladas de CO2. Como vosotros ya sabéis lo que es un giga, multiplicáis. Y la cantidad de CO2 que echamos a la atmósfera, pues sabéis de qué orden es. Entonces, tenemos que ser capaces de esa cantidad de emisiones de CO2, reducirla de forma sustancial y de forma rápida. Y estamos hablando de que los científicos dicen que para que la temperatura no subiese 2 grados, tendríamos que ser capaces de emitir la mitad que eso hacia mitad de siglo. Y para emitir la mitad que eso, como China e India tienen que seguir creciendo a la vez que otros países en desarrollo, los países desarrollados, es decir, nosotros, a mitad de siglo, deberíamos prácticamente emitir un 95% menos de lo que estamos emitiendo ahora. Y esto se dice fácil, pero es que esto es reducir prácticamente a nada nuestras emisiones de CO2. ¿Cómo se hace este esfuerzo de mitigación? Bueno, pues dos vías. Por una parte, negociación internacional. Y aquí está la Convención Barco de Naciones Unidas, que reúne a 190 y tantos países y los intenta poner de acuerdo. Vosotros ya sabéis lo que es una reunión de vecinos, que no hay manera de poner a tres de acuerdo, con lo cual poner a 194 de acuerdo es extremadamente difícil. Pero lo cierto es que la Convención Barco, cuando se creó, empezó bastante bien. Y de hecho, el primer producto, que fue el protocolo de Kioto, ha estado funcionando. Y dentro del protocolo de Kioto, Europa, la verdad es que va a cumplir con exceso las obligaciones que se autoimpuso. Eso diríamos que son las acciones que serían de arriba abajo. Es decir, que los países se ponen de acuerdo, dicen cuánto tendrían que reducir uno y otro, y tratan de cumplirlo. Entonces, ese es un bloque de acciones en el cual estamos en negociaciones. Y cada año hay una conferencia, este año toca en Doha, iremos a un Kioto II, e intentamos ir progresando en ese sentido para que los países se comprometan en reducciones sustanciales. Otro tipo de acciones, de abajo arriba. Es decir, todo lo que puedo hacer yo o vosotros, como ciudadanos o las empresas. Y para eso, la herramienta óptica, la óptima, perdón, es la huella de carbono. La huella de carbono es qué emitimos con cada una de nuestras actividades. Y si somos conscientes de qué emite, pues cuando vamos en nuestro coche a la oficina, frente a qué emitiría si cogemos el bus, frente a esto, estamos tomando conciencia de cómo nosotros podemos contribuir a esto. Con lo cual, la huella de carbono es una herramienta fundamental. Y aquí aprovecho la cuña para anunciar que aquí en la EOE vais a tener un máster en huella de carbono, que va a ser muy interesante. Y nosotros lo apoyamos y os animamos a que os apuntéis. Bueno, entonces ahí tenemos las partes que podemos, la parte de mitigación, cómo podemos contribuir. Hay otra parte que es inevitable. Hagamos lo que hagamos, posiblemente la temperatura siga subiendo. Y con estas soluciones que os he apuntado antes, posiblemente, la ambición es que la temperatura no subiese más de dos grados. Porque si sube más de dos grados, ya los científicos anuncian que puede haber fenómenos irreversibles. Y no os detallo cuáles, primero, para no asustar a la gente, y segundo, porque no tenemos tiempo. Pero serían los dos grados, digamos, el límite, el objetivo al que tendríamos que llegar. Entonces, tendremos que ser capaces de adaptarnos, aunque sea, a este moderado crecimiento de la temperatura, que son dos grados. Y los componentes de adaptación implican tomar medidas en las ciudades, tomar medidas en las empresas, sobre todo las ciudades que estén al lado de la costa, pues pueden ser más vulnerables. Entonces, posiblemente hay países que si sube medio metro el nivel del mar, un tercio del país va a quedar inundado. Es decir, que no es un tema, digamos, fácil de aplicar. Con lo cual, aquí tenemos los dos retos, en mitigación y en adaptación. Y claro, aquí surge un poco la pregunta, ¿pero realmente vamos a ser capaces de reducir un 95% de nuestras emisiones? Bueno, pues aquí también todos se han puesto a pensar y apuntan que hay soluciones para hacerlo. ¿Qué soluciones hay? Pues la primera, eficiencia energética. Somos derrochadores de energía. Eso ya lo ha dicho la Agencia Internacional de la Energía. Es más, posiblemente la mitad de ese reto que se nos plantea a mitad de siglo lo pudiéramos conseguir con mecanismos de eficiencia energética. Y eso significa, pues tener LEDs, empezar aquí hace mucho calor y deberíamos tener una temperatura tal. Los motores que tenemos ahora en los coches son muy ineficientes y pueden mejorar mucho. Hay muchas vías de eficiencia. Y aquí empezamos ya a conectar. Y esto ya supone empleo, innovación para todos los que estamos aquí. Y es decir, ya tenemos no solamente un reto, sino una oportunidad. Una oportunidad donde los países desarrollados tenemos que decir algo. Segundo componente, las energías renovables. Primero, consumir menos y lo que consumamos que sean de origen renovable. Y aquí, pues ya lo conocéis vosotros, hemos transformado este país y hemos conseguido de que ahora un tercio de nuestra generación eléctrica sea renovable. Y esto lo hemos conseguido en relativamente pocos años. Con lo cual aquí se puede hacer mucho. Aún así, con todo esto, tendríamos que meter más medidas. Y ya solamente mencionaros una que está un poco en el borde de la tecnología, que es la captura y almacenamiento de carbono. Es decir, ser capaces de capturar el CO2 y enterrarlo en depósitos geológicos apropiados para sustraer ese CO2 de la atmósfera. Aunque yo siempre digo que el mejor capturador de CO2 son las plantas. O sea, que yo me apunto a un mantenimiento de... O sea, a reducir la deforestación y demás como principales medios de más. Y luego hay otras medidas más conflictivas. Se ha hablado mucho de la nuclear. La nuclear es una energía que no emite el CO2, pero que tiene otros problemas, pero que son alternativas que están ahí. Con lo cual, todo esto es que lo que nos abre es una panoplia de oportunidades que como sociedad debería ser no solamente una amenaza, sino claramente una oportunidad de qué tenemos que hacer en las siguientes generaciones. Y luego, ¿qué estamos haciendo en España? Bueno, pues en España ya sabéis que Kioto nos hemos pasado bastante por encima del límite que nos habían establecido. Sabéis que tenemos que cumplir comprando derechos fuera. Ha banjado mucho las emisiones desde el 2008, pero aún así el cumplimiento de Kioto lo tenemos que hacer comprando derecho a otros países que se han reducido. O que no han emitido la cuota que se les había asignado. Lo que intentamos es que ahora Kioto se acabe en 2012 y el siguiente periodo que empieza ahora de compromiso, que es del 2013 al 2020, nos preparemos un poco mejor para no acabar en la misma situación en la que estamos ahora. Y podamos cumplir internamente con nuestro propio esfuerzo los objetivos que nos impongan. Estos objetivos a nivel europeo ya sabéis que es reducir un 10% las emisiones difusas que teníamos en 2005. Y bueno, como primera iniciativa y este año ya hemos estrenado lo que se llaman los proyectos domésticos, que son proyectos de reducción de emisiones hechos aquí en España, que nosotros lo que hacemos es comprar de ese proyecto el CO2 reducido. Es decir, que si alguien tiene una caldera de gasóleo, le decimos, si te la cambias a biomasa, nosotros el CO2 que dejas de emitir te lo pagamos al precio de mercado. Y ese tipo de iniciativas y otras muchas serán las que tengamos que poner un poco en marcha, pues como os decía, para no acabar en 2019, contando un poco como ahora, de que otra vez no hemos podido cumplir nuestros compromisos y además, como sociedad, seamos capaces de contribuir de una forma eficaz. Y aquí ya acabo y yo creo que no he superado... No, te has portado muy bien. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Y con tu intervención hemos concluido la primera parte. Ahora empieza yo creo que la más interesante. Como hemos empezado diez minutos más tarde, yo creo que la EOI nos permitirá estar diez minutos más a los que podamos estar aquí. Si alguien tiene una pregunta, podemos empezar ya por ella. Y si no, pues yo tengo ya en la manga una que me gustaría hacer. ¿Se anima alguien ya? Sí, pues tengo que dejar mi micrófono. Bien, yo quería preguntarle a Sonia, sí. Has estado en Foretica esta mañana. Y claro, a mí me llama la atención tu expresión de que te parece muy probable que existan iniciativas como estas. Pero yo, en cambio, no estoy tan de acuerdo porque, por ejemplo, en Foretica hay una empresa que estaba candidata a recibir un premio en responsabilidad social, empresarial y mercado, que es Novartis. Y yo creo que tú debes saber, ¿no?, que Novartis es una empresa que se dedica a la producción de semillas transgénicas. Entonces, me ha llamado la atención y quería saber qué opinas al respecto. Te acoto un poco cómo he visto que estaban planteados los premios. Se llamaba el Marketplace Cocina de Ideas. Entonces, cada una de las empresas lo que presentaba no era a la empresa en sí misma, sino la iniciativa concreta que presentaba concurso. Es decir, Novartis no se presentaba como Novartis, sino presentaba una iniciativa concreta que, si te soy sincera, no recuerdo, porque, como digo, había 50 iniciativas décadas. Estaba IKEA, estaba la Merck también. Había varios, de hecho, había varios laboratorios farmacéuticos. Había empresas que se dedican a apoyar la creación de nuevas empresas de base tecnológica. Es decir, había un gran número. Entonces, en concreto, además, Novartis no ha sido premiada. Pero es la iniciativa concreta. O sea, presentaban una iniciativa concreta que ahora mismo no recuerdo. Y para intentar responder a tu pregunta de alguna manera, yo creo que hay iniciativas loables en muchas empresas y que hay que siempre reconocer cuando se empieza a emprender un camino hacia la sostenibilidad. Hay veces, nos pasa mucho con biodiversidad. Nosotros tenemos muchos premios y hay veces que dices… Es que, por ejemplo, hace poco hemos resuelto unos premios los de Emprendedores Verdes. ¿Qué tiene más mérito? ¿Una empresa que es… o un establecimiento que tiene todo un entorno que le favorece para ser sostenible? ¿O un establecimiento que, aun estando en una zona súper degradada, es un brote verde en todo ese entorno? No sé si me estoy explicando bien. Es decir, hay veces que tiene mucho más mérito que alguien tire para delante de un carro de la sostenibilidad en un contexto determinado que los que más o menos vamos ya siempre tirando en el mismo contexto. No sé si consigo transmitirte un poco la idea. Entonces, hay veces que es premiable o reconocible ese tipo de iniciativas por la dificultad de que se lleven a cabo esas iniciativas en ese contexto. No estoy hablando de Novartis, estoy hablando en general de algunas otras empresas. De ahí que es lo que a mí me llama la atención, que se presenta un premio a una empresa que no es socialmente responsable, dado que está desde el punto de vista de la biodiversidad, puede hacer un gran perjuicio sobre el medioambiente con sus transgénicos, creo. Perdón, perdón, que sea un poco agotista. Sí, perdón. Como queremos que todo el mundo hable y que participen todos los demás, pues vamos a evitar que se monopolicen los diálogos. ¿Tenéis alguno de vosotros algo que decir al respecto? No. ¿Hay alguien más que quiera preguntar? Pues mira, la primera mano fue aquella, la segunda... Sí. Sí, vale. Yo, la verdad, lo que quería preguntar es un poco utópico, pero como estamos haciendo reflexiones, pues vamos a... invito a la reflexión yo también. Y acerca del concepto de sostenibilidad, se ha explicado durante la ponencia que hay tres pilares fundamentales que lo integran, como hemos dicho, el económico, el social y el ambiental. Y yo quiero atacar un poco el pilar económico y es que la verdad es que he echado un poco de menos que nadie haya hablado de crecimiento, de crecimiento económico. Entonces, me gustaría saber la opinión de los ponentes en general acerca de este asunto. Y de verdad que luego ya me callo, pero es que me has dado en un tema que a mí también me interesa mucho. Cuando hablamos de sostenibilidad, y sobre todo en estos foros y en estos másteres, etc., siempre hay tres circulitos. La sostenibilidad es lo económico, lo ambiental y lo social y lo que hay en medio, en lo que convergen los tres circulitos, eso es la sostenibilidad o el desarrollo sostenible. Y a mí siempre me gusta cambiar esos círculos, efectivamente, o sea, hay que tener en cuenta las tres variables. Pero hay que tener en cuenta que primero hay una base que es el capital natural, sobre el cual se asienta el capital social, porque sin el capital natural no hay capital social, sobre el cual se asienta el capital económico. Entonces, quizás a la hora de dar pesos o de valorar los círculos, me parece muy bien, y a mí me gusta también eso de los tres circulitos exactamente iguales y el desarrollo sostenible en medio, pero quizás me gusta más el que es una pirámide, porque sin capital natural no hay sociedad y sin sociedad no hay economía. Eso por mi parte. Yo, por mi parte, y mientras yo creo, porque, vas, yo es al contrario, no concibo crecimiento sin sostenibilidad. O sea, le doy muy poco futuro a aquellas sociedades que no sean capaces de integrar la sostenibilidad en su patrón. Y casi, no te lo digo desde mi puesto actual, que es más de administración, pero vamos, yo me acuerdo de mis 20 o 30 años trabajando en la industria, donde los conceptos de sostenibilidad que empezaban por el medio ambiente al principio difíciles de entrar, pero te aseguro que en las empresas donde estuve trabajando, al final, no les podías hablar de renunciar a ninguno de los temas, no solo de sostenibilidad, es seguridad en el trabajo, de conceptos de un poco de promoción en un entorno social y de responsabilidad social corporativa. O sea, que yo, sinceramente, no concibo el concepto crecimiento sin sostenibilidad. Estoy de acuerdo, o sea, que iba a decir eso más o menos de otra manera. Lo que ocurre con el dinero es que no hay de dónde copiar ideas en la naturaleza. Es decir, todas las características de la especie humana se dan en la naturaleza, incluido el consumo de energía no alimentaria que comentaba yo antes, porque, claro, la inversión de la energía solar tiene la principal consecuencia de que el aire se mueve y hay viento, que se mueve el mar, etcétera, y eso hace que el sistema Tierra, que algo más del 99% de la energía que disipa es física, menos del 1% es energía que va vía diversidad biológica, todo eso que caracteriza a la especie humana se da en la naturaleza, menos el dinero. Los bioquímicos dicen, yo he sido bioquímico antes de dedicarme a la ecología, dicen que el ATP es la moneda de cambio energético de la célula y todo esto, pero no es una moneda, no es verdad. Para que el ATP funcione tiene que pasar a ADP, es decir, tienes que soltar una molécula de fosfato y de esa energía, pues ahí hay el negocio. Pero es que el dinero no hay barangón en la naturaleza. Yo te doy a ti un euro y el euro ese tiene la misma energía cuando la tienes tú que cuando no la tengo yo. Entonces, yo pienso que lo que te han dicho antes más o menos es eso, ¿no? Hay que basar el concepto de economía que puso en marcha la sociedad humana, yo creo que a partir del imperio romano, en nuestra cultura, a partir de ahí, por un concepto económico que no sea monetarista, concepto que tenga debajo un recurso natural renovable. Si no hay renovación, si no hay sostenibilidad, un sistema sostenible, de los muchos ejemplos que se pueden tener, el dinero es una entelequia, es un engaño, termina siendo un engaño. El dinero permite que yo viva como vivo gracias a que hay 200 personas en el mundo que trabajan para mí. No que yo coma, que también, sino toda la energía que yo gasto en lo que hago. Hay 200 personas que trabajan para mí. Y mi persona y otras 200 más trabajamos para una sola persona también. Si eso se basara en recursos naturales no sería posible. Sin embargo, si se basa en el concepto de dinero, que es una entelequia, pues entonces se tiene una pirámide de una base extraordinariamente grande, muy poca altura y muy poca gente en el vértice. Entonces, tiene razón. Es decir, que eso es lo más grave que ahora mismo tiene la humanidad. Es eso, el reciclaje, la contaminación, todo eso está tirado. Solamente hay que basarse en la naturaleza. ¿Cómo lo hace la naturaleza? El oxígeno, fíjate, será venenoso el oxígeno, ese que comentábamos antes de la fotosíntesis. Y sin embargo, la naturaleza lo recicla. Es más, se ha adaptado de tal manera a la presencia de oxígeno que sin oxígeno ya no funciona la biosfera. Los residuos, los residuos orgánicos que produce la biosfera, la mayoría de los cuales se terminan convirtiendo en petróleo, en gas y garrón, que la naturaleza no utiliza, pero el hombre sí. Eso hay que aplicarlo a un concepto de intercambio que no sea esa entelequia que es el dinero. Ahí ningún ecólogo te va a dar una solución. Mi intervención es más quizá de poner un ejemplo ilustrativo. En el ámbito en el que yo me muevo, que es la parte de la división de ACCIONA, que se dedica a las plantas de depuración, desalación, potabilización, reutilización, sin sostenibilidad no habría negocio. Es decir, si nosotros nos dedicamos a desalar el agua del mar y la salmuera que sale, no hicieramos un buen uso de ella, nos estaríamos cargando en la fuente de ingresos. Lo mismo con el agua depurada o la limpieza del agua, la potabilización. Si no somos capaces de generar una buena, unas condiciones óptimas, nos estaríamos cargando la forma de seguir obteniendo ingresos. O sea, es un poco el ejemplo ilustrativo de lo que estabais diciendo vosotros, de que sin sostenibilidad no hay crecimiento económico. Simplemente un ejemplo. No, lo ha habido, sobradamente. Pero un concepto de crecimiento económico basado en una inteligencia que no resistimos a dar una alternativa. El dinero es muy malo. Que no tenemos una alternativa para esa información, ese intercambio, que es el dinero. Otra pregunta por aquí. Bueno. España lo está haciendo muy bien con la energía solar, ¿no? Utilizando o sacando de un sistema al otro. La pregunta es, ¿por qué todavía seguimos dependiendo tanto del combustible? ¿No podríamos apostar como Brasil lo ha hecho para no depender tanto? ¿Conocen algo ustedes si se está haciendo o se está apostando a eso actualmente en España? Por ejemplo, en el aire automotriz o en otros sistemas, ¿no? Bueno, igual aquí yo, bueno, no sé si queréis... ¿Tú has empezado? Efectivamente, España tiene aquí un reto para aumentar... Tiene una alta dependencia energética. O sea, estábamos partiendo casi de un 80% de dependencia energética y precisamente esa dependencia de combustibles fósiles. Y todos importados, ¿vale? Gracias a un esfuerzo iniciado hace ya varias décadas, esa dependencia la estamos moviendo. En el tema que tú propones, es un tema curiosamente muy debatido ahora y está sacando un tema de que los biocombustibles, los que, por ejemplo, Brasil ha encontrado en los bioetanoles, sobre todo sacadores de la caña de azúcar, un medio, un sustituto, primero, con un coste competitivo, con las gasolinas, y segundo, entiendo que en un equilibrio de su sistema que lo pueden mantener. Desgraciadamente, no todos los países tenemos las condiciones climáticas y el terreno para tener esos sistemas. Y ahora el tema de los biocombustibles, te diría que está un poco debatido, por cambios de uso del suelo indirectos, inducidos, deforestaciones, que si tú importas biodiesel, estás provocando la deforestación en Indonesia, y temas, estás provocando estrés sobre el precio de los alimentos. Es un tema delicado. Estamos en un sistema donde tocas algo con buena voluntad y se alteran muchas cosas que no tenías constancia, con lo cual es un tema complicado ahí lo que propones. Disculpa, creo que entendió mal la pregunta. No es apostar a los biocombustibles, sino que si ya lo estamos haciendo bien con energía solar, ¿por qué no aplicar eso, por ejemplo, al área automotriz o a otras áreas y ser los mejores en el área de energía solar? Es la pregunta. Pues ahí te diría, la energía solar está ahora introduciéndose gracias a lo que se llaman subsidios, es decir, el kilovatio de hora producido de energía solar, para darte una idea, cuesta diez veces de lo que tú pagas por el mismo kilovatio en tal. Entonces, afortunadamente, ¿esto por qué se hace? Pues se hace porque, haciendo esto, el precio de las placas fotovoltaicas está bajando a un ritmo tan grande que se espera que en pocos años pueda competir con la energía que tú ahora mismo compras en tu casa. Y todo llegará, y cuando los precios se hagan competitivos, la solar, la eólica y demás, serán las energías que compitan y no las tradicionales. Teníamos por aquí otra pregunta desde hace un ratito. Aquí, aquí, aquí. Si no, este señor con la chaqueta negra lleva esperando un buen rato. Bueno, primero, no era mi pregunta, pero ya que he hablado de energía solar y alternativas, creo que el problema no es que sea más cara, sino que el monopolio que tienen todas las energéticas en España no dejan abrirse a las demás energías. Eso para empezar. Y luego le quería hablar a usted sobre el reparte de alimentos en el mundo. Creo que la solución, y no es el error, o como usted ha comentado, es el transporte de alimentos, sino la solución es enseñar a esa gente no a llevarles comida, como hacen las ONG, sino a que ellos lo cultiven y que creen su propio alimento, tanto en plantaciones sobre cultivos, como ganadería, como otras cosas. Creo que dando alimentos a esas familias y a esa gente, hacemos un flaco favor a todos ellos. ¿Qué opinas sobre esa solución? Bueno, yo no... Al hablar de transporte, me refiero a que no todos los lugares del planeta tienen la potencialidad de tener la misma producción agrícola, ganaderia y forestal. Entonces, no hay más remedio que transportar de un sitio a otro. Entonces, se acaba el alimento en unos sitios y no en otros. Y en algunos sitios en donde no hay tanto alimento, el hecho de que controlen el transporte le facilita la llegada del alimento. En aproximadamente el último siglo no ha aumentado la superficie agrícola del planeta, que apenas representa el 12% de la superficie continental. No ha aumentado. Es curioso que no haya aumentado la superficie agrícola del planeta con el crecimiento que ha tenido lugar la población humana y el consumo diario de alimento de la población humana. Eso es llamativo. Es decir, que es un problema de conectividad ecológica territorial, que llamamos nosotros. Básicamente es eso. No se trata de llevar el... Muy vieja la frase, no le lleves pescado, enseñale a pescar. Eso está claro. Donde sea posible, no le puedes enseñar a pescar en un sitio donde no hay agua o donde no hay peces. Un poco va por ahí la cosa. Curiosamente, siendo así, que la superficie agrícola del planeta no ha aumentado en este tiempo, en los últimos 30 años, la superficie de espacios naturales protegidos del planeta ha aumentado por encima de la superficie agrícola del planeta. Hay más superficie de espacios naturales protegidos que superficie agrícola. Eso es muy llamativo. Entonces, a ver, aquí hay algo que no concuerda. Ahí no concuerda. Yo he descubierto hace un par de meses lo que intuía desde hace algunos años que estaba pasando con las áreas protegidas. Fíjate que yo he sido presidente de BBF España, de ADENA, casi 18 años. Casi 18 años. Por lo tanto, el plumero ecologista se me ve seguro, ¿no? Pero también soy ecólogo. Entonces, yo intuía que eso no se estaba haciendo bien. Y esos espacios protegidos han generado 130 millones de refugiados. 130 millones de refugiados que cazaban y desarrollaban su actividad agrícola, ganadera y forestal en esos espacios que eran tan bonitos lo que venían haciendo desde hacía no siglos, sino milenios, que los hemos echado allí diciendo, no, iros de aquí, que es que aquí hay unos elefantes, por ejemplo, maravillosos y que hay que protegerlos, ¿no? Es una trama, es una trama de relaciones, es una trama de circunstancias, no solamente un triángulo, sino hay mucho más vértices. ¿Hay alguna otra pregunta? Buenas tardes. Un poquito en relación a esta última pregunta, quería preguntar, a la última pregunta y al debate, hemos hablado de biodiversidad y el crecimiento de la población humana. Decir si apoyan y qué opinión tienen acerca del uso de los transgénicos como solución al problema de suministro de alimentos en el mundo. Si apoyan el uso de transgénicos como hay gente que apoya o al contrario están en contra del uso y potenciación de estos transgénicos. Gracias. Yo no digo que no a ningún avance del conocimiento. El disponer de organismos transgénicos no se puede dejar de reconocer que es un avance, es un avance de la aplicación de la ciencia. Entonces, no digo que no, pero sí digo que debe regularse en el mercado dentro del contexto económico del que antes hablábamos, dentro de la maldad del dinero, debe regularse el uso de organismos transgénicos por muy diferentes razones. Eso es lo que pienso. La energía nuclear, como presidente de ADENA yo no puedo decir que estoy a favor, como expresidente de ADENA no puedo decir que estoy a favor de la energía nuclear. No debería decirlo porque era presidente de una junta que representaba a treinta y tantos mil socios. Pero personalmente, bueno, ya de hecho no soy presidente de ADENA, personalmente no digo que no a una diversificación de las fuentes energéticas incluida la energía nuclear. Por ejemplo, en España ya tenemos bastante energía nuclear, no haría falta más energía nuclear, pero no hay que decir que no porque sí, a nada, a ningún avance del conocimiento, sobre todo porque la aplicación de los avances del conocimiento es lo que hace corregir los errores. Claro, la energía nuclear tiene hoy un problema tremendo y es que no sabemos qué hacer con los residuos nucleares que tienen un periodo de desintegración tremendamente grande. Hoy por hoy es un veneno que no sabemos dónde vamos a esconder, pero a lo mejor resulta que dentro de nada pues va a ser oro molido, es decir, eso a lo mejor va a ser una fuente de energía que hoy por hoy no tiene valor, que es un peligro y a lo mejor en un futuro próximo no lo es. Es decir, que yo dije antes que quería ser científico biofísico cuando fuera mayor y en eso consiste la aplicación de la ciencia, en resolver esa clase de problemas. No hay que decir que no ni anatemizar absolutamente nada. El uso de transgénicos hay que regularlo, hay que regularlo, no controlarlo, controlar es otra palabra, regularlo, el uso. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Mi pregunta es para Pilar y voy a intentar ser súper rápido, no es medioambiental además, o sea que, pero está dentro de la ponencia de Pilar, o sea, cuando, y me interesa además, porque estas campañas como la que, de las que has hecho mención, como la de ACCIONA, digamos para, aunque se hablaba de diabéticos y reconocimiento de minusvalías, cuando estas campañas, yo siempre como que las tengo más asociadas a un ámbito ministerial, pero cuando las hace de empresas, o sea, que no entiendo, porque seguramente va a ser porque estaba despistado, o sea, que no he entendido muy bien que el objetivo último es instar al personal de la empresa a que se reconozca como tal o al trabajador potencial de ACCIONA, es que, pero, porque siempre me llama la atención porque si no está muy definido el objetivo de estas, o sea, que puedan ser estériles y este tipo de cosas que son súper importantes, entonces ahora simplemente, si me podías decir, o sea, ¿cuál era el objetivo de, o sea, ¿cómo hace ACCIONA, esa campaña? ¿con qué? ¿Por qué la hacen? O sea, ¿para sus trabajadores, para la gente? Vale, esta campaña en concreto, ¿se me escucha? Sí, se hizo para identificar dentro de la compañía personas que podrían tener cierto grado de discapacidad y no lo sabía. Claro, ok. El objetivo principal es porque esas personas se pueden beneficiar de ciertas ventajas y a la compañía también le supone una ventaja. ¿Por qué? Pues porque, como decía, hay un mínimo que tenemos que cumplir todas las empresas, nosotros estamos por encima de ese mínimo pero queremos incrementar ese número con lo cual nos puede venir bien el que haya personas que puedan tener cierta, no sé, desviación en la cadera que no sabes hasta qué punto se puede reconocer. A esa persona les puede suponer una ventaja pues porque su coste de cara a la empresa es menor, puede tener ciertas ventajas a nivel fiscal, etcétera. Entonces, bueno, es un win-win para las dos partes y bueno, pues es una de muchas iniciativas que hemos lanzado. Creo que tienes que cerrar. Muchas gracias. Bueno, ya hemos rebasado el horario previsto y vamos a poner, vamos a ir terminando. Yo tengo, tenía una serie de preguntas aquí para todos vosotros pero el tiempo, bueno, me hace que la reduzca a una sola y sí que os rogaría que si os parece interesante la contestaseis rápidamente. Hemos estado hablando de muchas cosas pero en realidad el modelo económico actual es casi urbano. Casi todos vivimos en ciudades y además se ve como una cosa buena que cada vez haya más población más población urbana y yo os pregunto, ¿veis todavía el mundo rural como una cosa accesoria, casi como un parque temático para que vayamos los ciudadanos a ver el paisaje y a los paisanos los fines de semana o creéis que en la solución sostenible que estamos pensando el mundo rural tiene un papel un poquito más importante? Sí. Yo pienso que la pérdida de la cultura rural o sea, la pérdida del paisaje rural cultural es uno de los costes ambientales más grandes que se pueden producir ahora mismo en países como los países mediterráneos el nuestro y en la mayor parte de Europa también. O sea, cuidado con eso. Es muy difícil recuperar la cultura rural. Con esto no quiero decir que volvamos ahora a intentar ver un señor roturando la tierra con una yunta de bueyes. No estoy diciendo eso. Es decir, que el desarrollo se tiene que aplicar al campo. Lo que hay que evitar a toda costa es que el campo se abandone. Parece ser que a ningún político le importa que el campo se abandone. Donde se juega la democracia es en las grandes aglomeraciones humanas sea el signo político el que sea. Y entonces, pues eso es un recurso importantísimo. El paisaje rural cultural vivo, con su gente allí. No con yuntas de bueyes. Eso en un museo de aire libre todavía. Pero eso que quede claro que es una pérdida muy seria. Muy seria. Yo como reflexión primero decir que esa población de las ciudades dependen de lo que se produce en el resto del territorio. Porque es algo que nos alineamos con BAH bajo el asfalto y al asfalto está la huerta y consigamos cultivar lo que consumimos en la urbe. Se necesita lo que no es urbe y lo que se produce más allá del límite del planeamiento urbanístico para que esos ciudadanos de las ciudades vivan. Y además, por ejemplo, el caso del abandono del medio rural es una de las grandes amenazas contra la biodiversidad. Y bueno, mi reflexión es esta. Se necesita el medio rural para que exista un medio urbano. Punto. Muchas gracias. Por mi parte, comentar que el medio rural yo creo contribuye en tema de cambio climático, tiene un papel en la mitigación y en lo que os había comentado renovables. Los parques eólicos están ubicados en entornos rurales. Muchos fotovoltaicos los estamos viendo ahí. Los recursos hidráulicos están en zonas rurales. Y un tema importantísimo, uno de los medios de luchar contra el cambio climático es los sumideros de carbono, las reforestaciones. Es decir, que parte de la solución de las que tenemos entre manos está en el medio rural. con lo cual, desde luego, en nuestro caso el medio rural tiene mucho que decir. La verdad es que no tengo mucho más que decir de lo que ya han dicho porque creo que es bastante evidente. Bueno, pues vamos a concluir. No me resisto a irme sin hacer unas conclusiones muy breves de todo lo que se ha hablado aquí y en dos minutos os las cuento. Ha empezado la mesa redonda hablando Sonia quien nos ha dicho que sin ecología no hay economía, que el 40% de la economía depende de que los ecosistemas estén sanos y que la biodiversidad es importantísima en el PIB de los países. Ha hablado de las industrias farmacéuticas, de la pesca, del turismo y que incluso el sector financiero depende mucho del medio natural de la naturaleza. También nos ha dicho que no hay una contabilidad de la naturaleza, aunque hay una contabilidad ambiental pero no específica de la naturaleza y que sería muy importante conocerla. Deberíamos saber qué pasaría si las abejas hicieran huelga y cómo se cuantificaría, aunque ha hecho una aproximación. También nos ha dicho que es optimista y que las empresas están empezando a hacer cosas en relación con la biodiversidad. Pilar ha abordado este tema un poco más directamente y ha dicho que su empresa como ejemplo apuesta por la sostenibilidad y que es muy importante que las empresas que hagan esto lo hagan apoyados por la dirección, en este caso por la presidencia. Y se me ha quedado muy claro que el apoyo de su presidente se constata cuando le ves los ojos, cómo le brillan cuando habla de estos temas. nos ha hablado de la retribución variable ligada a la conservación de la naturaleza, bueno, a la biodiversidad en general y bueno, me parece que es una muy buena idea que debemos de transmitir en la medida de nuestras posibilidades a nuestras organizaciones. Y también nos ha hablado desde el punto social de la integración de los discapacitados como una manera de contribuir a la sostenibilidad. Juan Francisco Díaz Pineda nos ha hablado, nos ha dicho que la principal diferencia entre el hombre, entre la humanidad y los animales es que nosotros consumimos energía exosomática. Mientras que los animales consumen una energía relacionada con los alimentos, nosotros, sobre todo en los países más desarrollados, consumimos cantidades ingentes de energía que no es alimentaria. En las sociedades primitivas o más básicas podemos comparar a una persona con una bombilla pero en las sociedades desarrolladas yo creo que somos aviones. Cada uno de nosotros es un avión porque podemos llegar a consumir 100.000 vatios, 100.000 kilovatios, perdón, no, 100.000 vatios, no voy a ser yo tan exagerado. Nos ha hablado de las definiciones de la sostenibilidad, nos ha comentado una distinta que es la sostenibilidad ecológica y que, bueno, pues que la deberíamos de tener en cuenta y que no la voy a definir porque seguro que me dejo un matiz que tú has dado. El medioambiente, en sus palabras, es también social y económico, no podemos hablar de una sostenibilidad solamente ambiental, tiene que ir ligada al ámbito social y al económico y ha hecho hincapié en un aspecto que a mí me ha gustado mucho que es la importancia del paisaje. Es un recurso natural muy valioso, además de un indicador y es la base, por ejemplo, del turismo que es muy importante en España y que el problema fundamental del hambre viene determinado por el problema de la gestión del transporte. Y para finalizar, Eduardo González nos ha planteado un panorama un poco peligroso, un poco difícil, pero luego ha empezado a convertir las sombras que se ciernen sobre nosotros en oportunidades. Nos ha hablado de que la temperatura ha aumentado un 0,7 grados respecto a la época industrial y que tenemos muchísimas certezas de que está asociada a los gases de efecto invernadero. Nos ha dicho que podemos llegar a crecer 6 grados, pero que si nos aplicamos a ello, pues es muy probable que nos queremos en 2 grados nada más. Pero para eso, teniendo en cuenta el crecimiento de China y de los más países emergentes, los países industrializados tendrían que disminuir un 95% sus emisiones. Nos ha hablado de herramientas como la huella de carbono para controlar este tema y nos ha hablado de otras soluciones como investigaciones en eficiencia energética, consumir menos, favorecer las energías renovables, captura y almacenamiento de carbono y sobre todo, también me ha gustado mucho el tema de la reforestación que a veces no se tiene en cuenta. Bueno, pues con esto hemos acabado. Muchísimas gracias Pilar, muchísimas gracias Eduardo, muchísimas gracias Sonia y muchísimas gracias Francisco. Gracias. 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 Gracias.